Alianza Lima Una mañana triste Corrían los rumores Que el club de mis amores Se perdió en un avión Qué triste decepción Porque en mis venas Corre sangre blanque azul Desesperado Salí corriendo de mi casa Para ver qué pasaba No creía la verdad Alianza Lima Gente morena Quiso el cielo verte triunfar Y tus cintas Y tus ingones Por mucho tiempo Quedarán en la retina De tus hinchas Alianza Lima Alianza Lima Tú nunca Morirás Ricardo Castro Ricardo Castro Para ver qué pasaba No creía la verdad Alianza Lima Alianza Lima Tus hinchas Alianza Lima Señores Toda la vida 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 Gracias.